Nos amaremos otro verano En otro siglo tal vez, con otros cuerpos Nos amaremos después de muertos Nos amaremos siempre lo mismo, siempre lo mismo Por muchas vidas, los mismos besos quizás Nuevas heridas Nos amaremos siempre Ay, siempre, siempre Que no te asombres Si un día a ti llego con otra cara, con otro nombre Nos amaremos siempre Ay, siempre, siempre Que no te asombres Si en otra vida Yo soy la dama Nos amaremos otros inviernos En otro idioma tal vez Será el te quiero Y como siempre será tan verdadero Nos amaremos siempre lo mismo Siempre lo mismo Por muchas vidas, los mismos besos quizás Nuevas heridas Nos amaremos siempre lo mismo Nos amaremos siempre lo mismo Nos amaremos siempre lo mismo Que no te asombres Que no te asombres Que no te asombres No te asombres No te asombres